¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¡Bienvenidos al canal! Esta vez, Yu-Gi-Oh! Duelings Y esta vez he querido decir Oye, vamos a hacer algo diferente el día de hoy Y vamos a ver unos cuantos Unos cuantos sobrecitos de cartas Para ver qué es lo que nos toca Como saben, ya se ha abierto el nuevo Mini Buster Pack Que es el Flame of the Titan Que contiene también unos cuantos dragoncitos Los cuales también nosotros estamos un poco interesados En conseguir más dragones Pero he dicho ¿Por qué no abrir tres sobres de cada pack box que tenemos aquí? He dicho Pero abrir simplemente packs es un poco aburrido, ¿no? Así que me he hecho un maldito reto Un reto del sufrimiento, ¿eh? Ojo ahí con lo que tengo aquí Tengo aquí este Doritos aquí Ruleta que de seguro ya muchos lo conocerán Voy a poner aquí la grava para que la dejan Lo que pasa es que estos dentro Hay unos super mega picantes en realidad Que te puede tocar Es como una ruleta No todos son picantes Pero uno sí es muy, pero muy, muy, muy picante ¿Y cuál es el maldito juego, eh? Se los voy a explicar en este mismo momento Voy a abrir tres sobres de cada... De cada caja Y voy a hacer lo siguiente Si me toca una carta rara Me como... Uno de estos de la ruleta, ¿eh? Uno O sea, no... Más no, ¿eh? O sea, es uno También me la estoy jugando aquí muchísimo Porque esto pica O sea, la última vez que lo probé La pasé mal Picada O sea, pica Pica bastante No es normal el picor, ¿eh? No es el picor típico de... Este... Apto para todo público, ¿eh? No O sea, esta basura pica Si me toca una rara Me como uno de estos, ¿eh? Me como uno de estos Si me toca una súper rara Eh... No, me voy a comer uno de estos Pero aquí viene el maldito reto Me he comprado esta maldita salsa picante Que... Pues en mi país Está hecha de ajílimo, ¿eh? Ahí dice ajílimo Para los que no conozcan ¿Qué es el ajílimo? Pues el ajílimo es un ají de aquí de mi país Que es bastante picante O es uno de los bastantes picantes Y esto es... Esto es... O sea... Lo han molido el maldito ajílimo Y o sea, lo único que contiene es ajílimo, vinagre y sal O sea, aquí maldita mente lo dice No sé si lo verán, pero ahí dice Y esto... O sea, está sellado, ¿eh? Para que no vean que no hay ningún... Ningún mal... Ningún maldito truco Está maldita mente sellado O sea, lo acabo recién de comprar Así que si me toca una súper rara Me voy a comer uno de estos Pero bañado en esta maldita salsa, ¿eh? En esta maldita salsa Solo si me toca una súper rara Si me toca una ultra rara Me como dos de estos Bañado en esto Pues teniendo también La mala suerte de que pueda Que me toque El picante, ¿sabes? El dorito picante Sobre esta salsa súper picante Debe ser... Ahí está el Yugi Que se me está grabando ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! Ahí está el maldito Yugi Que se está comprando Y aquí está el... El... La salsa súper, súper picante Pues está sellada, ¿eh? O sea... Para que lo vean bien Está... Está maldita sellada Ahí está el precinto de seguridad Que hay que jalar para poder abrirlo O sea... Vamos a abrirlo así Y ahí está, ¿eh? O sea, esta está recién... Esta está recién comprado, ¿eh? Recién lo acabo de sacar Aquí está el... Este maldito precinto Vamos a ver cómo huele Porque... Miren, chicos O sea... Esto es... Esto es... El fin, ¿eh? Hola ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! Y aquí está mi agüita O sea... Eladita como para que no... Me pique nada Así que... ¡Vamos al video ya! Así que vamos a lo nuestro Y vamos a abrir los sobres A ver qué nos toca Nunca... He estado... Tan entusiasmado De que no me toque una ultra rara O súper rara, ¿eh? Vamos a empezar abriendo aquí Del ultimate... Eh... Del ultimate racing Los tres sobrecitos Manualcitos, ¿eh? Porque tampoco no podemos aquí... De tres en tres Vamos a ver El primero ¿Qué no? ¿Qué hará? Ya, ya Por favor, ¿qué no? ¡No! ¡Una súper rara! Y ya la tengo encima No puede ser No puede ser O sea, ¿en serio? ¿Me voy a comer un Doritos? En el primer... En el primer sobre ¿Me voy a comer un Doritos Con la salsa? O sea... ¿En qué? La maldita suerte O sea, ¿la suerte está conmigo? Dos... Mira, dos normales Y una súper rara Ahí está, ¿eh? Uno grande Uno grande Porque nosotros no somos cobardes, ¿eh? Aquí Un... O sea, miren Ahí está, ¿eh? O sea, ahí está la maldita salsa Ahí está la maldita salsa No lo puedo inclinar más Porque... Ahí está, ahí lo pueden ver, ¿eh? Es un montón O sea, es un maldito montón Allá vamos Pica Pica Pica, o sea No sé si habrá sido el Doritos O la combinación de ambos O sea, no sé si me habrá sido Un Doritos picante O sea, pica O sea, pica como Voy a abrir el segundo Esta vez no creo que me toque Una súper rara en realidad No creo que me toque una súper rara Está, un curivo normal Por fin, un curivo normal El libro de magia oculta Es nueva No la teníamos Esa ya la tengo Y una rara Ojo, una rara Cuando toque una rara Tengo que comprarme Uno normal Uno normalito Y no creo No creo que tenga tan mala suerte No No, eso no es que pica O a estas alturas No creo que lo sepa Porque Después de tomarme esto Mi lengua acaba de morir O sea Ahí está Vamos curivo Uno normalito también Uno normalito No, yo no puedo ni hablar muy bien Durante este turno recibes una botella de 2000 puntos Es buena, buena carta Buena carta Una rara Una rara Significa que Vamos a comernos uno normalito Este de aquí Está interito Normal Normal Vamos con el siguiente Al siguiente Vamos con el siguiente Caja A ver que nos pasó De Mako Sunan Primer sobre del De la caja Age of Discovery No es super rara Por suerte O sea Nunca he estado tan pendiente De que me toque una super rara Que no me toque una super rara O sea Me ha doliado muchísimo Ahí vemos silencioso Y una rarita Ok Una rarita Lo que significa que vamos aquí Al chocolate tiene Al chocolate tiene Vamos a echar Esa aquí Esta lita Libre Libre de picante Vamos a ver el siguiente El siguiente está acá Encontramos Normalita también No hay ningún problema No quiero seguir sufriendo O sea Mi bienestar Antes del juego Normal 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 Y una rara Emo Yo La demo Es un picante Dos strikes El tercero Qué buena idea Un petugón picante O sea De todas las malditas bolsas Tuvo que caer El maldito picante Y eso Tenía que chocolate Tiene que chocolate ¿Cuántos sobres de estos vamos? No No me acuerdo ¿Es el primero? Este es el segundo ¿No? Sí Este es el segundo Vamos allá Tambuleto del señor del mal Ejército de pira Y el panda El maldito panda asqueroso Vamos a ver acá Esta Esta Este tiene muchos puntos negros Esto es bueno Esto es algo Esta sanita Esta sanita No hay ningún problema Ya busco el segundo De esta caja Compramos Uy Una de los mal Menos mal Calcha Nuevo Pez Bueno Esta vez me tocó repetir A ver Rara es rara ¿Qué vamos a ver aquí? Unas o no Vamos allá La siguiente sanita de impact Ya he abierto muchas cartas aquí Creo que me tiré Unos dos mil Enzema Así que No creo que esta vez Toque algo Súper sensacional Te lo digo de allá La que tenemos aquí Reptil C Mirio irradiante Y una rara Madre santa No sé Siempre va a tocar rara Chicos Así que Aquí no hay pierna Vamos a tomar esta No Es buena Es buena Segundo sobre Compramos No Es una rara Menos mal O sea Menos mal Era una rara De re máquina Ahí que nos Está acá Cero Totalmente libre Vamos a abrir la última La que nos toca Una normalita Una normalita también Ojo Esta abría Madre santa Esta abría Pero Una rara Una rarita Chocolateamos Y ahí estamos Bueno Este vamos a abrir Cuatro Cuatro porque es nueva Simplemente porque es nueva carta Nueva Como mini Mini cajita Así que vamos a abrir cuatro Una rara Una normalita Ahí está El flame of tyran Un bonito Un bonito Un bonito paquete La espada come almas Hay que leerla bien Y el herrero R Vamos a chocolatear Ahí Esta Salvado Salvadito por la campanita Vamos a correr el segundo Ay no me he recuperado O sea no me he recuperado Desde la primera Es sumamente horrible La primos Carne de gusano Del dragón de fuego De no sé cuantitas cabezas Y los tres efectos Termin Uno rarito Vamos a chocolatear ahí Este de ahí Bueno bueno El cuarto sobre Vamos a ver que los toca Oh no Una super rara Una super rara O sea sabía que no podía irme Del maldito video Sin sufrir una vez más Encima tiene un color O sea Tiene un puto color Asqueroso O sea Voy a abrir el último Para irme Para irme Una fusión Bueno Bueno chicos Espero que les haya gustado El video No tanto como a mi Pero Espero que les haya gustado El video Si no estamos suscritos Aún Por favor Suscribirse Y denle un like Porque eso me Ayudaría muchísimo Nos vemos en un próximo De la ocasión Y hasta luego Adiós